¡Arriba, abajo, unir en el trabajo! ¡Arriba, arriba, abajo, un aplauso para esa porra, que esloiga, que esloiga, para que se motive! Bueno, antes de que el sol empiece a hacer lo suyo, muy buenos días a todos, muchas gracias por darse cita el día de hoy para el arranque de campaña de la maestra Judit Chino Camacho. Buenos días a todos los presentes, militantes, simpatizantes, expresidentes municipales emanados de nuestra institución, expresidentes del Partido Revolucionario Institucional, representantes generales, seccionales, sectores y organizaciones del municipio, así como de otras fracciones partidistas que hoy nos acompañan y público en general. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este arranque de campaña de la profesora Judit Chino Camacho, candidata a presidente municipal de este bello municipio de Churumuco. A continuación, presentaré la fórmula que con el favor de todos ustedes encabezará el próximo gobierno municipal de Churumuco. A la cabeza de esta candidatura, la maestra Judit Chino Camacho, para la cual pido un fuerte aplauso. Como candidato a síndico municipal, el licenciado Mario Alberto Cruz Solorio. Su suplente, el profesor Donato Viviano Rodríguez. Y en la primera fórmula de la regiduría, se encuentra la ciudadana Elsa Santos Solorio. Su suplente, la ciudadana Rosa Isela Morales Arriola. En la segunda fórmula, el ciudadano Humberto Báez Zarco, como regidor propietario. Su suplente, su suplente, el ciudadano Miguel Peñalosa Cruz. En la tercera fórmula, la regidora María del Carmen Ortega García. Su suplente, la ciudadana Adela Álvarez Hernández. Como cuarto regidor, el ciudadano José Reyes Villalobos. Su suplente, el ciudadano Antonio Solorio Martínez. Y como coordinador de campaña, el licenciado Rodrigo Sánchez Peñalosa. Bueno, y su servidor, el profesor Meli Mayfante, como presidente del Comité Directivo Municipal. Muchas gracias a todos. A continuación, se da el micrófono al coordinador de campaña para pedir el mensaje. Gracias, presidente del partido. Bueno, voy a empezar por ahí con una porra, la número uno, por favor, me ayuda. La espera terminó, la hora ya llegó. Salgamos todos juntos, con fuerza y con valor. Muchas gracias. Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos. Soy el licenciado Rodrigo Sánchez Peñalosa, coordinador de la campaña. Hoy iniciamos el arranque de campaña. Esta es la planilla que se propuso, se analizó y estamos completamente seguros que desempeñarán un excelente trabajo. Amigas y amigos, se llegó el momento de tomar decisiones políticas con sentido social y visión de futuro para recuperar el churumuco que todos soñamos. Decirles, cuando las mujeres llegan a la política y a gobernar, transforman la vida de las familias para bien. Las mujeres están listas para gobernar. Hoy es el tiempo de las mujeres. Churumuco es tierra de mujeres maravillosas, mujeres con gran capacidad para sacar adelante esta administración 2024-2027. Hoy tenemos una mujer que tiene que decirles que no se cansa, que es una gran luchadora, que trabajará a ras de tierra, que conoce las necesidades de nuestro municipio, que lo ama profundamente, porque cuando uno ama algo, lo protege y lo cuida. Por supuesto que sí, no solo es el tiempo, sino que se requiere de la visión hoy de las mujeres de nuestro pueblo, para que le siga dando continuidad a los proyectos que han sido exitosos y también innovar con esta visión de cercanía con la gente. Entonces, pues, estamos muy entusiasmados. Yo particularmente estoy entusiasmado de que este proyecto lo encabece una mujer. Un aplauso para ellas, por favor. De todos es bien sabido que ellos solos no podrán hacer todo el trabajo. Por ello, con mucha humildad, les pedimos de favor a todos los presentes, nos ayuden a recomendarlos con la gente de Churumuco, con la gente de las comunidades, de la tenencia. Corramos la voz. Con esta planilla tendremos un Churumuco más seguro, con más empleos, con más apoyo para los agricultores, los ganaderos, pescadores, comerciantes, deportistas. Con más apoyos al sector salud, a la educación, con mejoras y atención en los servicios de vivienda, agua potable, drenaje, luz. Lo que se necesite en todos los rubros se va a apoyar. ¡Se ve! ¡Arriba, abajo, un día está en trabajo! 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 En esta ocasión, el PRI va en alianza con el PRD y con el PAN. Decirles que la apertura nos fortalece. Yo desde aquí hago un llamado a las demás fuerzas políticas para no confrontarnos y trabajar por un churumuco mejor. Que la sociedad sepa que no estamos en medio de la confrontación, que vamos a conducirnos con total transparencia, con apego a la legalidad y que será una campaña de propuestas, será una campaña de inclusión. A toda la planilla aquí presente, les pido asumir esta oportunidad con un gran compromiso, con emoción, con responsabilidad. Ustedes como propuesta y finalmente cuando lleguen a ser gobierno, sepan que al final lo que necesitan es dar respuesta a la gente. Y tú eres la ideal para poder gobernar. Bueno, bueno. Este apoyo, Mr. D. Este apoyo, Mr. D. Gracias. Ya para concluir, en Churumuco, una vez más demostraré. Sí, acapella. Sí, acapella. Sí, 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 ya. Vamos a concluir ya el último párrafo por ahí, ya. Ya para concluir, en Churumuco, una vez más demostraremos que el PRI en coalición es el partido político de México. El PRIismo churumuquense, marcha de la mano del PRIismo nacional, vamos a recorrer la cabecera municipal, comunidades y tenencia. Estaremos presentes en cada uno de los hogares y nos ganaremos la confianza y apoyo del electorado. Con el apoyo de todos ustedes aquí presentes, construiremos este triunfo. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva! ¡Que viva Churumuco! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! Muchas gracias. Ya volvemos a salir, ya volvemos a salir, ya volvemos a salir. Bravo, 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 esa porra no se cansa, eso es bueno. Para dar continuación a este evento, tengo el placer de ceder el micrófono a la profesora Magudit Chino Camacho. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor. ¡Judí está presente! ¡Se vea expresidente! ¡Judí está presente! Gracias. Buenos días. Me da mucho gusto verlos todos aquí presentes, a todos los expresidentes municipales, bueno, a los que están presentes, ¿verdad? Y a los que no, pues también, expresidentes del partido, directores de algunos centros educativos, directores de diferentes organizaciones civiles. Muchas gracias por estar aquí hoy. Hoy damos inicio a una contienda electoral, en la cual su servidora va a la cabeza, de quienes integramos la planilla del PRI en alianza con el PAN y el PRD. Por lo que solicitamos a ustedes su apoyo para alcanzar la presidencia municipal, con lo que podremos conformar un gobierno que tenga como prioridad impulsar el desarrollo para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. A través de diversas acciones de gobierno dirigidas a los distintos sectores productivos. Contar con su apoyo el 2 de junio permitirá que nuestro municipio tenga oportunidad de continuar avanzando, pues nuestro compromiso será trabajar con mucha responsabilidad, gestionando, gestionando ante los diferentes órdenes de gobierno, recursos que fortalezcan las participaciones municipales y así avanzar en mediano plazo la construcción de un churumuco con oportunidades de desarrollo y mejores fuentes de vida. Les reitero mi petición de apoyo para que logremos una unidad inquebrantable, luchemos por un churumuco en paz y con mejores condiciones de vida. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer el corte oficial del listón. Le pido ya a la secretaria general que por favor no lo acerquen, las tijeras. Con esto hacemos oficial el arranque de esta campaña. Bueno, si nos pudieran apoyar todos contando a la una, a las dos y a las tres. ¡Felicidades! Con esto hacemos el arranque oficial de esta campaña. Ha sido todo en este momento. A continuación, lo que tenemos es una misa de agradecimiento, de arranque de campaña. Quien guste acompañarnos es bienvenido. De aquí nos trasladaremos a la iglesia. Quien guste acompañarnos, pues es bienvenido. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo pronto en sus casas, en sus comunidades. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.